¡Adiós! Cambia de aire, no estés deprimida Si me da mal la vibra, mi alma se pira Si te doy mi cariño, eso no se tira No te controlo ni espero a que falles Voy fijándome y en tus mínimos detalles Y si pienso en ti es porque no estás, no aguanto más Sin paciente como un niño queriendo saborear Sabores nuevos Empiezo con chispas y acabo envuelto en fuego Nunca digo adiós, yo espero verte luego Dame tu mano, no hay problema y a mi mundo te llevo Oh, sí, vente conmigo nena Y yo, sí, vente conmigo nena Y yo, sí, vente conmigo nena Pasarán las horas, horas y no habrá problema Y yo, sí, vente conmigo nena Y yo, sí, vente conmigo nena Y yo, sí, vente conmigo nena Pasarán las horas, horas y... Y a ver si lo entiendes, placer exquisito Eres parte de mí, por eso te necesito Y sé vivir contigo y sin ti Te quiero a ti, pero también me quiero a mí Fácil de comprender tu cuerpo explosivo Y a quien nos hace enloquecer No voy a cantar la de Titanic Pero quiero que todo el mundo sepa que tú eres pa' mí Y yo, sí, vente conmigo nena Y yo, sí, vente conmigo nena Y yo, sí, vente conmigo nena Pasarán las horas, horas y no habrá problema Y yo, sí, vente conmigo nena Y yo, sí, vente conmigo nena Vente, vente, vente ya Vente, vente, vente conmigo nena Y yo, sí, vente conmigo nena